Buenos días, buen día, bonjour. Hoy día voy a hablar en español. Hoy día voy a hablar un poco sobre la experiencia de la Universidad de Francia de Mayo. Es una universidad nacional con cuatro campuses en las ciudades más importantes y con mayor crecimiento de Bolivia, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y El Alto. Actualmente tenemos 12.000 estudiantes, 1.200 profesores. El 25% de la población estudiantil es extranjera. Tenemos 1.534 brasileños que vienen desde Pernambuco hasta todo el sur de Brasil, vienen de todo Brasil. Tenemos gente de Perú, gente de Chile, gente de Argentina. Y bueno, son como 10 países que tienen una importante población dentro de la universidad y otros países con mayor población porque también están presentes. Tenemos cinco facultades, la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, la Facultad de Ciencias Sociales, tenemos la Facultad de Diseño y Tecnologías Crossmedia, la Facultad de Ingenierías, la Facultad de Ciencias de la Salud, donde impartimos medicina, odontología, enfermería y bioquímica y farmacia. Y también tenemos la Facultad de Ingenierías. Entonces, hoy día vamos a hablar un poco sobre cómo nosotros nos propusimos transformar la educación en Bolivia y cómo hemos convertido la universidad en un ecosistema diverso, no solamente en cuanto a nacionalidades, sino también en cuanto al tipo de población estudiantil que tenemos. Voy a citar a Peter Sinch, ya hemos hablado aquí bastante de la cuarta revolución digital. Entonces, en un mundo en el que hay más información de lo que podemos absorber, en el que la interdependencia es cada vez más difícil de gestionar y en realidad el cambio es la única constante y nos está costando seguirla, nosotros nos preguntamos qué era lo que iba a pasar con la educación en el futuro y aprovechando lo que nosotros presidimos en la globalidad del Millennium Project, decidimos orientarnos más dentro de este propósito de cómo debería ser la educación en el futuro. El Millennium Project es un think tank de investigación de futuros, que en realidad lo que busca es mejorar la condición humana para el futuro. No tiene una afiliación política, no pertenece a una organización en específico, es transinstitucional y transdisciplinario, lo conforman universidades, ONGs, programas de Naciones Unidas, en algunos casos sí, algunas instituciones estatales, en otros casos empresas, mucho depende de cada uno de los países o de los NADOS. Estamos presentes en 61 países, tenemos 63 NADOS, hay dos NADOS que no tienen un país en específico en lo que es el de ciberespacio y otro que es el de artes, medios de comunicación y entretenimiento, que sí está en Silicon Valley. Nosotros presidimos todo lo que es Bolivia. Alrededor del mundo son 4.500 científicos que trabajan y están interconectados a través de los NADOS y trabajamos en estudios de futuro. Nosotros trabajamos en los 15 desafíos globales. El Millennium Project nació en el año 1996 en la zona de la Universidad de Naciones Unidas con apoyo de la Mission Institute y otras instituciones dedicadas al futuro. Y bueno, si bien antes los 8 NADOS como que quedaban un poco cortos, ahora los 17 desafíos de desarrollo sustentable realmente están mucho más cercanos a lo que son los 15 desafíos globales. La única diferencia es que nosotros sí trabajamos la convergencia global de la información tecnológica, la democracia y el crimen transnacional organizado. Si no, todo está alineado con los desafíos globales y también con los 10 principios del Pacto Global. Cada año publicamos un informe del Estado del Futuro y desde el año 2011 nace la Red Iberoamericana de Investigación Prospectiva, que es el capítulo iberoamericano del Millennium Project, con la publicación 2030 América Latina. O sea, ¿cómo va América Latina hacia el año 2030? Además, vamos a realizar los estudios específicos a nivel global. En este momento estamos trabajando sobre el futuro del trabajo y cómo se ha impactado sobre las nuevas tecnologías. ¿Por qué? Porque ahora en el mundo hay mayor concentración de la riqueza, hay una gran disparidad de ingresos. El crecimiento económico no necesariamente está generando más empleos. Y bueno, parece que a muchas empresas les interesan invertir en tecnología que contratar a más personas. Y nos preguntamos qué es lo que puede pasar con el empleo tal como lo conocemos actualmente. Y hablamos de un desempleo estructural de acuerdo a estudiar a Pew. Entonces, ¿por qué es importante? Porque no solamente, ¿por qué nos planteamos en 2050 y en el 2030? Porque se necesitan cambios culturales. Estamos hablando de cambios que puedan tomar de una generación a la otra y que no simplemente puedan ser resueltos de manera inmediata, porque estamos hablando de cambios de paradigmas, de cambios de sistemas, de impactos muy grandes y de problemas que no podemos resolver un solo país, una sola nación o una sola institución, sino que nos necesitamos todos. ¿Cómo explicaremos este trabajo? Pues empezamos con una revisión documental, sobre todo la que había. Después pasamos a un delfí en tiempo real. En cada uno de los países donde existen los nuevos se están haciendo mesas de trabajo. Nosotros dentro de las mesas de trabajo incluimos a la juventud, 500 jóvenes líderes a nivel nacional. Y actualmente estamos dentro de los escenarios y hemos planteado tres escenarios que son los que voy a nombrar más tarde. En Bolivia trabajamos en cinco mesas de trabajo, uno que tenía que ver con el aspecto cultural, social y el de bienestar, porque nosotros hablamos del buen vivir, que es vivir en armonía y comunidad con nuestro ecosistema y con nuestro medio ambiente y lo que nosotros llamamos la madre tierra. También estuvimos hablando de qué tiene que pasar con los sistemas educativos, con la educación en el país, los cambios científicos y tecnológicos que se vienen, ¿qué pasa con las empresas? ¿Seguirán existiendo las empresas tal cual las conocemos actualmente dentro de esta estructura, con un patrimonio, con acciones? ¿O va a desaparecer como las nuevas unicornios o startups que están surgiendo, que no tienen activos, que no tienen patrimonio, pero que sin embargo sí utilizan plataformas tecnológicas y facturan más que algunas empresas con grandes patrimonios y activos? Y, bueno, también, ¿cómo serían los sistemas financieros y económicos cuando ya estamos en el tiempo de las criptomonedas, bitcoins, etcétera? Y desde Bolivia nosotros aportamos al estudio que se hace a nivel global. ¿Cómo estamos? Pues, urbanizados, América Latina es el segundo continente más urbanizado. En Bolivia se invertía entre el 60 y actualmente, antes teníamos el 60% de la población rural y 40% urbana, ahora estamos invertidos, tenemos el 76% urbana y el resto rural. Para 2050 se plantea que 8 de cada 10 habitantes van a vivir en ciudades en Bolivia y no es excepción en América Latina. También nos encontramos con que, sí, está impactando el trabajo, hay cada vez más desempleo, y lastimosamente los más afectados son los jóvenes y las mujeres. Y esto tiende a crecer. Ni siquiera estamos hablando del mercado informal, que es gigante, es con América Latina, y que en el caso de Bolivia llega al 62.3%. También hablamos de los jóvenes que tienen entre 14 y 25 años que estudian y trabajan. En América Latina son 20 millones de jóvenes en busca de oportunidades. De esos 20 millones, el 66% son mujeres. Muchas de ellas se embarazan antes de terminar los estudios en el colegio secundario. Entonces, no es que necesariamente no están trabajando, porque sí están en casa haciendo labores que no son remuneradas y están cuidando a los niños. Pero eso no se lo toman en cuenta cuando se ven los indicadores económicos, ¿no es cierto? Hablábamos, nos hace un rato, del caso de 42. Pues sí es lo que está pasando. O sea, si ya no hay más niñas, cada vez los jóvenes tienen mucho más acceso a la información, a la educación de las mejores universidades del mundo, de forma gratuita. O si quieren, pueden pagar certificado que no cuesta mucho, la verdad. Y pueden tener acceso a todas estas plataformas en tiempo real. En realidad, lo que nos enseñamos es esto es una alfabetización de cómo utilizar las redes sociales, internet, cómo hacerlo de manera correcta y cómo hacerlo de manera que genere valor para los jóvenes, ya que este es su mundo. Y bueno, tal vez mi hija algún día tendrá como profesor Einstein, el fundador de la boda acá en el Heart of Science, porque ya Hanson Robotics está ahí, ya tiene al profesor Einstein, que ahora está aprendiendo a empatizar. Entonces, si ustedes le sonrigen a Einstein, Einstein también les va a sonreír. Y si Einstein se enoja con ustedes, ustedes sabrán por qué. Dentro del trabajo que realizamos, creamos el Instituto de Neurociencias y estamos muy educados a trabajar sobre las inteligencias múltiples y ver cómo aplicarlas dentro de nuestro modelo educativo. Aún más, cuando vemos todas las herramientas tecnológicas y las plataformas que existen y que están accesibles, para estimular cada uno de los tipos de inteligencias que tienen cada uno de los estudiantes. Entonces, cuando ellos acceden, nosotros les tomamos una prueba para vernos cómo está distribuida la población estudiantil en cuanto a inteligencias y a ver cuáles son las metodologías, las herramientas que nosotros vamos a utilizar dentro de las aulas, además de estar generando cambios a las aulas. ¿Cuáles son los elementos que se tomaron en cuenta cuando hicimos el trabajo sobre los impactos de las tecnologías en el trabajo en el futuro hacia el 2050? Estamos hablando de inteligencia artificial, con todas sus cualidades, las capacidades de aprender, de predecir, de después a lo largo del tiempo ya poder programarse a sí misma a través del aprendizaje que tendrá a lo largo del tiempo. Estamos hablando de realidad aumentada, telepresencia, hologramas. Ya se está utilizando en algunas universidades como proyectos pilotos actualmente. Estamos hablando de inteligencia artificial general. Hace un rato hablamos de la inteligencia colectiva, pues también pasa con inteligencia artificial. Cuando tendremos varias computadoras, varias redes conectadas entre sí, podrán aprender las unas de las otras. De la ciencia computacional, cuando ya no estamos dentro de lo lineal y lo binario, cuando ya tomamos otros elementos y entendemos cómo funciona la estructura del cerebro humano y la llevamos hacia la ciencia de la computación, la tecnología, la computación cuántica también. Estamos hablando de drones, vehículos autodirigidos. Imagínense cuándo conductores de camiones, de logística, pilotos, donde irán. Estamos hablando del internet de las cosas, también, cuando las cosas se conecten entre sí. Estamos hablando de la nanotecnología, los avances que están habiendo dentro de la nanotecnología que incluyen la creación de insectos. De la bioimpresión, impresión 3D, impresión 4D. También hablando de mi hija, me dirá, ¿es cierto que tú tienes que esperar que se muera alguien para poder obtener ese corazón para salvar otra vida? ¿Y por qué no lo imprimí? Esas son las preguntas que sin duda nos habrán el día de mañana. La biología sintética, ya podemos codificar el ADN, así como codificamos los códigos informáticos. De la inteligencia individual y colectiva aumentada, cuando seamos genios aumentados, cuando obtengamos la capacidad de conectar nuestro cerebro a la nube, el proyecto de la mosque de Neuralink, cuando podemos sobordar todo lo que tenemos y podemos aprender de otras mentes y tal vez, por qué no, las más brillantes. ¿Y qué pasa cuando todas estas tecnologías generan sinergia entre sí? Cuando la nanotecnología se une a la inteligencia artificial y a la biología sintética, por ejemplo, tendrán los paliores en vez de faroles, árboles, ruminos, entonces que están alumbrando nuestras calles. Bueno, entonces caímos en tres escenarios, uno que es complicado, un poco de todo. Si la biología sintética genera nuevos trabajos, conseguimos que no todo el mundo se quede desempleado, la nanotecnología también, la nanotecnología también genera, sin duda, muchos otros trabajos. Pero ¿qué pasa si la legislación y los gobiernos no acompañan? Si todo es ciencia y tecnología. ¿Qué pasa con las leyes, el crimen está sancionado, el organizado, los ciberataques? Todo ese deep, red, límite oscuro que también existe en las redes. La agitación política, económica y la desesperación del futuro, donde nadie hizo nada, sigue con mucho desempleo. El mercado informal creció, la corrupción también. Las nuevas leyes surgieron, aquellos que quieren vivir en el pasado y están en contra de las tecnologías y quieren parar este proceso a toda costa. Y bueno, cuando las empresas, startups multinacionales, tienen más poder que los propios gobiernos. O si la humanidad fue salida en la economía de la autorrealización. Toda la parte aburrida se la dejamos a las monkeys, a los robots, a la inteligencia artificial. Y somos libres. Libres para ser felices y hacer lo que realmente nos place y nos hace sentir felices. Si utilizamos la tecnología para salvar vidas. Si utilizamos la tecnología para mejorar la condición humana. ¿Se puede? Sin duda se puede. Decía un colega de un proyecto, José Cordero, el problema no es la inteligencia artificial, es la estupidez humana. Con esa misma impresora de la que hablaba hace un momento, podremos salvar mi vida imprimiendo un órgano. ¿O podremos crear un arma de destrucción masiva? Entonces, ¿de dónde surge todo esto? Pues, de haber entendido todo esto, entendemos que las competencias transversales de futuro, que se van a implementar dentro de toda la currícula, tienen que ver con la autoconciencia, para ver cuál es nuestro rol, la empatía para entender cuáles son las necesidades, de los que están alrededor nuestro, y el pensamiento sistémico para poder realmente resolver los problemas desde cualquier área de formación. Y este es el modelo donde sí existe un proyecto crítico de vida, tienen que tener claro qué es lo que quieren, pero todo aterriza en un modelo de desarrollo social, económico y ecológico, eco-socio-desarrollo. Donde justamente buscamos cómo poder tener ese desarrollo sustentable que todos buscamos. Bueno, además de haberle transversalizado en todas las carreras y haber creado misiones, nos inventamos un programa que se llama First Week. ¡Gracias! 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 Conseguimos que consiga la reunión anual de la Red Iberoamericana de Investigación Perspectiva y creamos un proyecto que se llama 2030 Construyendo Futuros, generando esta sinergia para crear un espacio de co-creación, de debate y de reflexión sobre el futuro que queremos. En 2030 Construyendo Futuros, generamos una serie de actividades que incluían conferencias para ser equitativos elegidos nuevos de cada uno de los continentes. Entonces, estuve John Glenn hablando sobre el futuro del empleo y las tecnologías. José Cordero sobre la muerte de la muerte, cómo podemos alcanzar la vida eterna. Joseph Park sobre el futuro de la economía, que es lo que pasa con todo el tema de bitcoins y todo el tema de blockchain. Y un subastro sobre las ciudades del futuro. Entonces, ¿qué se propuso? Se propuso a los jóvenes entre los 15 y los 35 años, hacer de su ciudad, Santa Cruz, una ciudad amigable y sustentable de la mano de todos estos expertos y especialistas. Un proyecto que durará 12 años y que se irá monitoreando cada año. Se seleccionará a los jóvenes líderes, pero también a makers, aquellos que hacen que las cosas sucedan. Esas eran las características que tenían que tener los jóvenes. Y se tuvo toda una etapa de preparación en la que tocamos temas como ciudades sustentables desde aquí de Brasil, como tienen experiencias en Sao Paulo. El futuro de la educación, donde intervino una persona que tiene un colegio en un área rural en Chile, donde están utilizando biología sintética, robótica y big data. También hablamos sobre las ciudades exponenciales, la cultura y la educación ciudadana. También sobre la responsabilidad climática, qué pasa con el cambio climático en nuestra huella climática. Y generamos un evento donde tocamos los cinco ejes que se tocaron en una receta de trabajo. Salud, seguridad, población, educación, ciencia y tecnología, medio ambiente y energía. En población y recursos entraron en el tema del agua y de los alimentos. Entonces, conseguimos el apoyo de la Cámara de Industria y Comercio, entonces todo el empresariado se unió. El de la gobernación también, porque consideramos que Santa Cruz en el futuro será una área metropolitana y no solamente un municipio. Y trabajamos desde la perspectiva para que los jóvenes sean los protagonistas de la construcción de este futuro, donde ellos pusieran en las nuevas cuáles eran sus expectativas. ¿Cómo les imaginaron su ciudad hace el año 2030? ¿Los árboles de ideas? ¿Cuáles eran las ideas y las acciones que se iban a dar para cerrar esa brecha entre lo que ellos desean y lo que existe actualmente? Y sobre todo, y lo más importante, ¿cuáles son los compromisos que están dispuestos a asumir? Estas son las habilidades adquiridas, como les decía, un programa de 12 años, hasta el 2030. Y esto es compartir en lo que fue. El de la gobernación de las brechas. El de la gobernación de las brechas. Y esto es compartir en lo que fue. ¡Gracias! 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 Ok, muchas gracias. Una manera de incluir el futuro dentro de la currícula, dentro del día a día, dentro de los desafíos y sobre todo comprometer a los jóvenes con la construcción de ese futuro porque son ellos los protagonistas, no el futuro, son el presente. Muchas gracias.